¡Hola! ¿Cómo han estado? Espero ya estén muy, pero muy bien el día de hoy. Pues amigos, estamos en un nuevo video de Melly la Gamer. Lo que estoy viendo es que el niño este se parece a Dustin de Stranger Things. Hay que ir por nuestras entradas al cine. Buenas tardes, ¿me puede dar por favor dos entradas para ir al cine? Dice, tu película comienza en tres minutos. No manches, llegamos bien tarde. Hay que correrle. ¡Me morí! En el botón para un refresco de invencibilidad. Vamos a tomar eso, eso nos interesa. ¡Llevaré 10! A ver, no, ya no me interesa. Ya no me interesa porque me lo están cobrando. Yo pensé que era gratis, no se vale. ¡Empieza en 10 segundos! ¡No puede ser! Ahí está, ya estamos sentados, chicos. ¡Qué emoción! Me gustan las películas de dinosaurio. ¿La G7 te gustan las películas de dinosaurio? ¡Ay no! Estoy muy asustado. Estoy en una película de dinosaurios. ¡El volcán va a hacer erupción! ¡Ay no! ¡Santos cielos! ¡Ay, me caí en el lodo! ¡Santos cielos! ¡Ay, acabo de encontrar oro! ¡Santos cielos! ¡Ay no, pero ya valió queso! ¡Ahí viene un dinosaurio! ¡Santos cielos! ¡Pobre señor! ¡Córrale, señor! ¡Córrale! ¡Ay no! ¡El dinosaurio se cayó! ¡Pobrecito, eh! ¡Pobrecito! ¡Ya valió queso! ¡Ah, ya se rompió la pantalla! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, santo cielo! ¡Ya valió queso esto! ¡El dinosaurio nos comió! ¡Vamos a morir aquí! ¡Y tanto se ha comido el dinosaurio este! ¡Se comió al señor! ¡Y se ha comido un pollo frito! ¡Ok! ¡Ay no, qué asco! ¡Guacala de pollo! ¡Hashtag guacala de pollo, chicos! ¡No, no, 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 no! ¡Ya vieron! ¡Estamos! ¡Ay no, 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 no! ¡Estamos en la popó! ¡Chicos, a ver, chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Sobreviví a la popó! ¿Qué? ¡Bim, bam, bam! ¿Qué es ese chango? ¡Me dan miedo, amigos! ¡Ay, amigos! ¡Los elefantes están chiquitos! ¡Qué bonitos, eh! ¡Ay no, chicos! ¡Hay cocodrilos! ¡No, se ven bien terroríficos esos! ¡No, no, no, no! ¡No me vaya a caer, eh! ¡Porque no quiero ser cocodr... ¡Ah! ¿Dónde es esto, eh? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ay, ahí venía el dinosaurio! ¡No puede ser! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay, vale! ¡Tengo que correr! ¡Echa la cochinilla, eh! ¡Córrele, córrele, Melissa! ¡Córrele, Melissa! ¡Ahí viene el... ¡Ay, no, chicos! ¡No, no, no! ¡Vale quesadilla! Espero que ese portal... Sí... Sí sea para el mundo real, eh. ¡No! ¡Las palomitas están vivas! ¡Me da risa cómo se mueven las palomitas! ¡Vamos a continuar, chicos! ¡Vamos a... ¡Ah! No puede ser que una palomita me mate. ¡Mogres palomitas salvajes! ¡Se está volviendo salvaje! ¿Qué es esto? ¡Tiene policías! ¡Aquí están! ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¡Esos dos son los que están arruinando mi cine! ¡Vámonos, vámonos, recio! ¡Vámonos, recio! ¡Vámonos! ¡Bim, bam, bam! ¡Bim, bam! ¡Listo, listo, listo! ¡Mere que tengue, mere que tengue! ¡Vamos a lanzarnos a los delfines! ¡Wii! ¡Wii! ¡Miren las medusas de Bob Esponja! ¡Vámonos a la siguiente película, chicos! ¡Vámonos a la siguiente película, chicos! Espero alguna película de estas me lleve a el mundo de Spider-Man. Son momias, ¿verdad? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Santa cachucha! ¡Santa cachucha! ¡Ay, me asusté! Este palacio es un área restringida. Usted no me va a andar diciendo qué hacer. ¡Claro que no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, recio! ¡Dale un like a este juego! ¡Dale like a este video! ¡Vámonos! ¡Hashtag amonorecio! ¡Ay! ¡Híjole, híjole! ¡Híjole! ¡Está bien bravo esto, eh! ¡Está bien bravo! ¡No, no, no, no! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Después de ellos! ¡Jamás podrán contra mí! ¡Mugrosos! Ok, chicos. Espero ya llegar al cine. ¡Bim, bam, bam! ¡Bim, bam, bam! ¡Bim, bam, bam! ¡Bim, bam, bam! Ok, chicos. Vamos a... ¡Ay, no! ¡Ay, viene otra vez este señor molestón, eh! ¡Te tenemos rodeado! Nada más hay dos policías. ¿Cómo me va a tener rodeada? ¡Jamás podrán contra mí, señor! ¡Jamás podrán contra mí! Y lo patea. Está, no puedo... ¡Ah! A ver, a ver, a ver, a ver. Ok, chicos, ok, chicos. Ahí está. Ahí está, chicos. ¡Mire que tenga, mire que tenga! No, de ver... ¿Qué es eso? ¿Es una cucaracha comiendo? Ah, no. Es un Robloxiano. Pensé que era una cucaracha. Obeda está cerrada. ¡Mangos que va a estar cerrada! Ahorita la vamos a abrir. ¡Claro que sí! ¡Encontré, la encontré! ¡Eh, eh, eh! Ok, chicos. No sé qué haya para allá, pero bueno. Vamos a ver. Ahí está, ahí está, chicos. Ahí está, chicos. Ya casi, ya casi lo logro. Ya casi lo logro. ¡Uh! ¡Mire que tenga, mire que tenga! Somos millonarios, chicos. No te distraigas. No tenemos tiempo para dinero. Austin, ¿cómo que no? No me puedo llevar nada. Ni una moneda. No se vale. Mis planes. Mis planes de ir a conocer a Tom Holland se arruinaron. No puede ser. Adiós, dinero. No me voy si me amarras a tu corazón. Ok, chicos. Vamos. Vamos hacia adelante. ¡Ay, no! Ya viene el señor este, ¿eh? Ya viene el señor este molestando. Ya viene el señor este molestando. ¿Cómo le gusta molestar, eh? Ya nos... Ya valimos queso. Ya valimos queso, ¿eh? Oye, despierta. La película se acabó. ¡Ah! ¡Ah, era un sueño! Dormiste toda la película. ¡Ah! La película fue increíble. Si me quedé dormida, no creo que haya sido porque estaba chida. Por fin salimos desde cines. Tengo una idea. Corramos al parque. El último es un huevo podrido. ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¡Eh! ¡Sí está corriendo! Yo pensé que no se movía. A ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. Ya me va a ganar el Dustin, ¿eh? Ya me va a ganar el Dustin. No puede ser. Santo cielo, chicos. Ya me va a ganar el Dustin. Sí me está ganando, ¿eh? Voy a ser un huevo podrido. Vale queso. No, 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 no. Ah, era para acá. Era para acá. Salimos del cine. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!